Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, en el capítulo de hoy os voy a explicar un poco cómo funcionan las elecciones generales en España. Me voy a centrar en las del domingo que viene, el día 23 de julio, pero vale para todo, ¿vale? En primer lugar, si tú preguntas a la gente, si haces como una encuesta, os daréis cuenta, si lo hacéis, es que la mayoría de las personas no tienen ni idea de cómo funcionan las elecciones o tienen una idea muy vaga. En primer lugar, tú no votas a Pedro Sánchez como presidente, o no votas a Feijó, o no votas a Bascal, o no votas a Yolanda Díaz, o a quien sea. Tú estás votando a diputados que votan, a su vez, cuando son elegidos, votan al presidente del gobierno, ¿vale? Esto significa que España es un sistema parlamentario, es un sistema que se basa en la votación que se realiza en el Congreso de los Diputados una vez se han hecho las elecciones. Si España fuese una república, sí que se podría elegir al presidente de la república, y ahí sí que habría un candidato, ¿no? Pues Pedro Sánchez, otro candidato, Feijó, ¿no? Y el resto. Pues ahí, pues tú votas y tal. No, es un poquito más complicado, ¿vale? Entonces aquí, si os dais cuenta, este mapa de Grupa Press tan bonito, vemos que los 350 diputados y diputadas que hay en el Congreso de los Diputados de España se dividen entre provincias, ¿vale? Entonces aquí, bueno, es como un reparto proporcional en función de la población de cada provincia, pero siempre hay como un mínimo, ¿vale? Es decir, que todas las provincias tendrán mínimo de dos, o sea, de dos escaños, es decir, dos representantes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de Soria, la población es tan baja que se ha quedado con dos, ¿no? Entonces, no puede bajar de esa cifra. Lo mismo pasa con Ceuta y Melilla, que tienen uno cada uno, ¿vale? Esto, si se hiciese un reparto así, digamos, a pelo, pues Soria y Ceuta y Melilla, pues no salían en el mapa. Entonces, pues digamos que es gente que se merece tener a sus representantes, ¿no? Entonces, a ver, aquí para explicarlo, ¿no? Si os dais cuenta, hay provincias, también llamadas circunscripciones, que, bueno, son, digamos, que tienen muchos diputados y diputadas para repartir y eso es lo que beneficia a los partidos más minoritarios. En este caso sería, pues, a Sumar, a Vox y, en algún caso, en alguna provincia, los partidos nacionalistas, ¿vale? Entonces, esto significa que, por ejemplo, todas aquellas provincias que tengan cuatro o menos diputados o diputadas para elegir, lo normal, lo normal, porque siempre hay excepciones y siempre hay casos, lo normal es que se repartan entre los dos partidos que más votos saque, ¿vale? Es decir, esto en otro vídeo os volveré a explicar el sistema de la ley DONT para que veáis que esto, pues, funciona así. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Vale? Pues aquí tenemos, por ejemplo, vamos a marcarlas todas. Sería Lleida, Huesca, Teruel, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres y aquí, pues, toda Castilla y León menos Valladolid, ¿vale? Aquí tendríamos Salamanca, Camora, León, Valencia, Burgos. Muy bien, aquí haciendo obras aquí, muy bien, perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiempo? Vale, Ávila, Segovia, La Rioja, Álava, Lugo y Orense. Vale, digamos que estas serían un poco las que, bueno, no tienen tampoco muchos representantes y lo normal es que se repartan entre dos. Esto significa que, desde un punto de vista de estrategia electoral, pues, tú aquí, por ejemplo, en Huesca, es muy difícil que salga, por ejemplo, Sumar, ¿no? O Box, o sea, lo normal es que vaya dos para el PSOE y uno para el PP, o dos para el PP y uno para el PSOE, ¿vale? Cuando ya se amplía el cupo, ya puede caber, pues, otra fuerza, ¿no? Entonces, aquí habría como un segundo escalón, a ver si lo puedo cambiar, a ver, que yo lo que quiero es cambiar el color, que es que siempre se me olvida cómo se cambia el color, cómo se cambia el puto color aquí, perdón por lo de puto, a ver, aquí, ¿no? Así era, vale, 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 pues eso, vamos a cambiar el color y vamos a poner un poquito, pues eso, las, vamos a marcar un poco por aquí, aquí también está marcado con colores, ¿eh? O sea, no, no cómo lo voy a hacer yo exactamente, bueno, o sí, bueno, sí, no, la verdad que estoy marcando, bueno, no, no, no exactamente, no exactamente, luego tendríamos entre 5 y 9, ¿vale? Pues que aquí sí que se puede meter, pues, otro partido político, en algunas es más complicado, si os dais cuenta, en Andalucía son prácticamente todas, sería, no, a ver, que yo quiero cambiar de color, tío, a ver, ¿qué no me has entendido que quiero cambiar el color? Vale, ahora sí, ahora tampoco, pero tío, que quiero cambiar el color, me dejes cambiar el color, tío, ¿ahora puedo o no puedo? Ahora tampoco puedo, pero a ver, el color, ¿cómo lo cambio el color? No, no, en serio, dime, 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 ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio? A ver, a ver, si ahora sí, no, ahora tampoco, 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 bueno, bien, lo voy a cambiar con esto, con el, a ver, espera, ¿qué está pasando aquí? No, en serio, ¿qué está pasando aquí? A ver, quiero marcar, vale, pues en todo, vale, ahora sí, a ver, vuelva, Marquemos también Cádiz, Córdoba, Jaén, no sé si aquí me deja, ¿ves? Es que no, no, no me deja, con el, con el boli, no me deja, tengo que hacerlo a mano, tío, cosa más rara, vale, sería también, a ver, Granada, pero señor, 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 déjeme, déjeme con esto, señor, señor, pero, no, en serio, tío, ¿esto qué es? Esto, esto no está pasando, esto no está pasando, tío, pero, ¿por qué, por qué me sale esto, tío, en serio? Bueno, sería, Granada, vale, pues mira, voy a, voy a marcarla, sería Granada, Almería, vale, luego tendríamos también Ciudad Real Toledo, Castellón, Tarragona, Girona, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, y luego, pues todo, todo el norte, vale, Navarra, bueno, casi todo el norte, Navarra, Guipúzcoa, Bilbao, toda la Cornisa Cantábrica, Santander, Asturias, La Coruña, Pontevedra, Badajoz, y creo que ya están todas, vale, es decir, gracias por, por, por arruinarme esto, es decir, si yo cambio el color, y, ah, ah, ahora sí que me deja, ahora sí que me deja, ahora sí que me deja, bueno, pues entonces digamos que ese sería como un segundo escalón, vale, ahora sí que me dejas, ahora sí que me dejas, vale, pues sería como un segundo escalón, serían todas estas, vamos a hacer, ah, bueno, también Zaragoza, perdón, que creo que no la he dicho, vale, ahora sí que me deja, eh, muy bien, pues nada, vale, y luego ya un tercer escalón, que a ver si me deja, bueno, aquí sería marcar esto aquí, y luego, en un tercer escalón, aquí sí que estarían, pues las más pobladas, las que, no es extraño que los cuatro grandes partidos, ahora mismo en España, obtengan representación, vale, que son, eh, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona y Madrid, si os dais cuenta, Barcelona tiene 32 y Madrid tiene 37, es decir, de estos 350 diputados, son 69, vale, estos puede ir variando, pero si os dais cuenta, pues es un porcentaje bastante amplio, es decir, casi el 20%, vale, de los diputados y diputadas pertenecen a Madrid y Barcelona, vale, entonces tú, a no ser que votes en Madrid, tú no votas por Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no aparece en turista, si tú miras, eh, la papeleta que tú vas a insertar en Alicante, por ejemplo, yo que soy de Alcoy Alicante, aquí hay una papeleta con 12 nombres, vale, 12 nombres y ninguno es así como conocido, vale, entonces, ¿por qué ponen 12? Porque si un partido político sacase el 100% de los votos, que eso no va a pasar, o el cercano al 100%, pues podría llevarse todos los diputados, y esto creo que no ha pasado nunca, bueno, claro, con el CUT y Melilla, sí, que ahí está claro que es el partido más votado y punto, aunque haya así como un reparto electoral y tal, vale, entonces digamos que tú, tú lo que metes es una lista de tus representantes en la provincia, vale, ahora en el siguiente vídeo explicaremos un poquito, pues, todo esto de las listas, cómo va, y, pues, también, pues, alguna, alguna, alguna curiosidad, vale, venga, nos vemos pronto, hasta luego, espera un segundo, a ver si me deja ahora salir.